Hola chicos como están sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y si chicos como lo vieron en el titulo del dia hoy venimos con la nueva actualizacion de Free Fire Y sus 10 o 12 no se cuantas novedades voy a estar poniendo Porque en esta actualizacion se vinieron muchas novedades para que ustedes lo tengan en cuenta mas o menos Como lo estan viendo chicos ustedes por ahi tenemos lo que seria el servidor avanzado Entonces les voy a estar mostrando todas estas novedades Primero que todavia antes de empezar con el video me gustaría que me apoyaran con su epico like Compartieran este video con todos sus amigos ya que esto seria de muchisima ayuda para mi También obviamente recomendarles la pagina que esta en la descripcion del video Que esta pagina les dará consejos, novedades, noticias y mucho mas sobre Free Fire Pasen por la descripcion del video si ustedes quieren tener recompensas para sus cuentas del juego Ahora si chicos pasando con lo que seria la informacion Vamos a entrar rapidamente hasta el servidor avanzado A ver que nos tiene Garena Free Fire preparados a nosotros para la nueva actualizacion Vamos a ver esperamos si esto nos cargue rapidamente Ahi estan por el momento no nos muestran el lobby pero mas adelante nos lo van a estar mostrando Muy importante esto chicos para que ustedes lo tengan en cuenta por ahi Vamos a irnos primero que todos los personajes a ver si hay algun personaje nuevo Vamos a ver esperamos si esto nos cargue Ahi esta chicos este seria mas o menos el personaje nuevo Nos dice que al disparar mientras se mueve la velocidad de movimiento aumenta en un 35% La precisión aumenta en un 35% tambien Ahi esta mas o menos para que ustedes vean Esta muy muy epico lo que seria esto y la animacion del personaje tambien esta 10 de 10 Ahi esta mas o menos para que ustedes la vean Vamos a mirar a ver si de pronto sale algun otro personaje Vamos a ver hasta el momento creo que es el unico personaje que va a llegar en esta actualizacion Si solo va a salir un personaje Mas o menos ustedes por ahi lo van a estar viendo chicos Comentenme ustedes a cabo que opinan referente a esto Como otra novedad chicos tambien tenemos lo que seria una nueva mascota Que esta nueva mascota esta demasiado epica Que seria este con un patico Ahi esta What the fuck este patico esta demasiado epico Ahi esta Ufff Que epico Ahi dice Muevese mas rapido cuando caminas con Don Quatt Se llama mas o menos lo que seria la mascota Ahi esta mas o menos para que ustedes vean chicos No se ustedes que opinan Pero esta seria la nueva mascota nueva que va a estar llegando Vamos a mirar si por aca hay alguna otra novedad Vamos a ver No hay nada No hasta el momento no hay nada mas Si nos vamos por aca chicos en modo de juego Vamos a tener nuevos modos de juego chicos Que se llama revolución el nuevo amanecer Muy epico este Y tambien tenemos uno que se llama fortalezas Vamos a ver si hay algun otro mas Asesinato asegurado No hay ningun otro modo de juego Solo salieron estos dos nuevos modos de juego Que seria este de aca Que mas adelante lo vamos a estar probando No se si de pronto los deje con un gameplay Vamos a ver si nos muestran la descripcion de este Vamos a esperar Ojito que posiblemente nos pueden estar mostrando la descripcion Ahi es como los mismos modos de juego chicos Solo que obviamente vamos a tener que elegir como entre unas armas Ahi esta Si se puede decir que esta bastante epico Y vamos a ver si nos muestran información sobre este nuevo modo de juego Uy no nos muestran información Mmm sospechoso Sera que nos traen alguna otra novedad demasiado epica Y tambien vamos a estar en lo que seria la espera Como otra novedad chicos tenemos nuevas salas personalizadas Que se llaman crea tu mapa Muy importante esto chicos Mas o menos les voy a estar dando una captura por ahi De algunos items que nosotros vamos a poner Como va a funcionar esta sala personalizada Nosotros vamos a poner los objetos O cada item que nosotros podemos estar poniendo Obviamente en el mapa Que nosotros vamos a estar poniendo en la partida Puede ser un arbol Puede ser una casa Puede ser x cosa Asi mas o menos va a estar funcionando Lo que seria esta sala personalizada Obviamente nosotros vamos a crear nuestro mapa personalizadamente No se ustedes que opinan de referente sobre esto Pero mas adelante les voy a estar trayendo un video Explicandoles sobre esto Como otra novedad chicos Tenemos por aca mas cositas Vamos a mirar a ver que mas novedad nos tienen Por aca en este server avanzado Nos estan dando el personaje totalmente gratis Ahi esta Vamos a ver Vamos a equipandolo rápidamente Vamos a ver por aca que tenemos Estas serian misiones por subir de nivel Por utilizar las mascotas Por jugar modos de juego Vamos a ver Por utilizar la nueva arma UCI Vamos a mirar por aca rápidamente No veo ninguna otra novedad Vamos a irnos rápidamente en entrenamiento Nos dicen que no tenemos obviamente el nivel correspondiente Pero si nos vamos a este lado de aca chicos Nos van a estar dando una recompensa a nosotros Por iniciar sesión no mas Vamos a ver en obtener rápidamente Y nos van a estar subiendo de nivel Vamos a ver Vamos a ver en obtener Nos subieron a nivel 3 en un momentico Vamos a ver que recompensa nos dan Comida para la mascota Esta bien Y vamos a irnos rápidamente También a comprar lo que seria La nueva mascota También para tenerla equipada Vamos a comprarla rápidamente Ahi esta mas o menos Para que ustedes vean chicos La nueva mascota esta muy muy epica Me gusta Don Quack se llama Vamos a equipandola rápidamente Vamos a cancelar esto Vamos a ver que mas novedades hay por aca Ya esto casi no me interesa Vamos a irnos a coleccion chicos A ver si nos muestran los nuevos emotes Esperemos si Garena Frufiade los tenga agregados Vamos a ver Vamos a ver si hay nuevos emotes A ver hasta el momento No creo que haya Vamos a ir descargando lo que seria esto Para tener en cuenta mas cositas Uy no nos dejes instalar nada mas Solo nos dejes instalar esto Vamos a ver que mas novedades hay por aca Vamos a ver No nos traen los nuevos emotes chicos Pero mas o menos por ahi les voy a estar dando una imagen Para que ustedes se informen tambien sobre estos nuevos emotes Hay un emote por ahi de dragón chicos Que esta demasiado epico En mi opinion ese emote me gusto muchisimo Tambien tenemos otro por ahi que es como haciendo las manos algo raras Y por ultimo tenemos otro emote que tambien es como un tipo águila Mas o menos ustedes por ahi lo van a estar viendo chicos Me gusta la temática de estos nuevos emotes Estan 10 de 10 Vamos a ver si hay alguna otra novedad por aca A la delta Tabla de surf No hay mas nada por ahi chicos Ahi esta mas o menos para que ustedes vean Vamos a ver si ya nos deja entrar en entrenamiento Si nos deja entrar vamos a irnos rapidamente A ver si nos encontramos con novedades Vamos a ver esperemos si nos cargue esto rapidamente Ahi esta chicos ya nos encontramos aca en entrenamiento Vamos a ver Vamos a vernos por aca rapidamente Vamos a ver si tenemos algunas armas nuevas En este caso no nos muestran ninguna arma nueva por aca Vamos a mirar por aca chicos A ver si nos muestran alguna otra cosa Algún otro item No nos muestran nada nuevo Vamos a mirar aca Y nada nuevo Pues hasta el momento no hay nada nuevo Esto todo esta normal Por aca tenemos una tabla de clasificación Que creo que es el que mas le da a este personaje Vamos a ver si aparecemos en la tabla Ahi esta Y no no nos aparecimos WTF Pero bueno ahi esta mas o menos para que ustedes vean Vamos a irnos por aca A ver si nos encontramos alguna otra novedad Vamos a ver Creo que hay novedades por aca tambien En esta zona A ver Quitaron Ah no no han quitado por aca esta base Vamos a ver que mas novedades hay por aca Vi algunos youtubers chicos Que mostraban algunas novedades por aca Entonces vamos a mirarnos otro A ver si tambien las podemos estar viendo Vamos a ver en estas tienditas De por si llegan algunos items nuevos Vamos a ver No los mismos items de antes Vamos a irnos por aca rápidamente Y vamos a buscar alguna otra novedad A ver si obviamente Garena Free Fire implemento algo nuevo Porque según Decían por ahí Que en la actualización Iba a estar viniendo algo nuevo Aca Entonces vamos a ver Ojo Tenemos los mismos vehículos Por aca abajo Todo Veo que todo esta normal A ver Que tenemos aca Como una Una pista Esta pista es normal Vamos a ver que mas hay por aca Tenemos el Lambo Uff Un carro Wtf Nueva skin de carro Un nuevo carro A ver Holy shit A la bestia Que loco esto Wtf Eso mas o menos para que ustedes vean Vamos a ver que pasa Si nos hacemos aca Carrera A ver Carrera econometrada A la bestia Uff Esta demasiado épico esto Wtf Ahí esta Uff Esta 10 de 10 Creo que hasta el momento Esta seria la unica novedad Como un nuevo carrito chicos Ahí esta mas o menos Para que ustedes vean Wtf Me gusta Me gusta la temática De este nuevo carrito Que va a estar llegando Ahí esta mas o menos Para que ustedes vean Un carrito chocón Creo que esta seria La unica novedad De entrenamiento De todas maneras Si llega a salir otra novedad Yo se las voy a estar mostrando a ustedes Vamos a irnos rápidamente chicos A una partida en clásico A ver si nos encontramos Las dos nuevas armas Creo que implementaron Dos nuevas armas Y aparte Son muchas cositas Antes de pasar al modo clásico Les voy a estar dando por ahí Una capturita de las skins Que se van a estar viniendo Hasta el momento Estas serian unas de las skins Tenemos nueva animación A ver Uff El mismo lobby de siempre Lo tenemos por acá Lastimosamente no con modelos controles Pero bueno Solo les voy a estar mostrando Lo que serían Algunas de estas novedades La musiquita que suena Suena demasiado top Ahí esta mas o menos Para que ustedes vean Puros boxitos nos tocaron Esperamos y así sean Esto aquí esta demasiado extraño Pero bueno Mas o menos ustedes Por ahí lo van a estar viendo Esperamos obviamente Y nos podamos encontrar Las armas Para mostrárselas a ustedes Y para que ustedes Más o menos las vean Vamos a tirarnos Aquí vamos a tirarnos de una Vamos a ver si podemos Encontrar las nuevas armas Esperemos y si las podemos encontrar Chicos acá nos acabamos De encontrar Lo que serían Las dos nuevas armas Que sería esta de acá Windface Creo que es que se llama así O Kingface Más o menos ustedes Por ahí lo van a estar viendo Vamos a equipar También la UCI Que ya la UCI Ya la habíamos probado anteriormente Ahí esta Vamos a ver el sonido De las armas Ahí esta Uff Suena bien Vamos a ver el de esta Uff Es como un tipo Pues me gusta A ver Y utiliza Barra Balas AR Vamos a ver Creo que hay gente allá A ver Vamos a ver donde hay gente A ver si podemos hacer algo Con esta arma Si utiliza balas AR Muy importante Eso chicos También Para que ustedes Lo tengan en cuenta Uff Pegadorísimo Uff 20 desde lejos Pega 20 desde lejos Chicos Ahí esta Uff 14 Pues hasta el momento Esta bien el arma No se ustedes Que opinan Referentes Sobre esto Cabecero Le pegamos Aquí asomen Para reventarle la cabeza Vamos a ver Uff Que cabecero Ahí esta Pegado Durísimo Lo que seria El arma Chicos Esas serian Algunas novedades Que llegaron En el mapa Hasta el momento No hay ninguna Remodelación Todo esta 100% Normal Vamos a ver Si nos encontramos Alguna otra Novedad En el lobby Chicos Pasando con lo que seria Más novedades Vamos a irnos por acá Armas a ver Si nos sale El arma evolutiva A ver No nos sale El arma evolutiva De hecho Ni nos sale La m10 No se que pasa Vamos a irnos por acá Las armas normales A ver si podemos Encontrar las Otras dos Que utilizamos A ver Acá no la podemos Encontrar La whopper Tampoco Ametralladora CMG Vamos a ver No CMG Tampoco Acá tampoco La UCI Si nos aparece Acá Ahí estamos Para que ustedes Vean Pero las otras No nos aparecen Hasta el momento Estas serían Chicos Las únicas Novedades Que llegaron En el servidor Avanzado De todas maneras Faltan muchas Cosas más Por probar Vamos a dejar El video Hasta acá Chicos Para no alargarlo Mucho Recuerden Que nos faltan Por probar Dos modos De juego Y también La sala Personalizada Tenemos por acá Una cosa Que se llama Invasión De mascotas Predeterminada Que este Sería el modo De juego Que nos salieron Actualmente En lo que Sería Creo que Fue como Una sala Personalizada Va a estar Llegando El modo De juego Por acá También modificó Algunas cositas Vamos a ver Si modificaron Algo más No creo Que hasta el momento Estas serían Algunas de las novedades Que llegaron De la actualización De todas maneras Nos faltan Muchas cosas Por ver Chicos La nueva arma Evolutiva Las nuevas skins Muchas cosas Quiero decirles Que van a estar Llegando Estén pendientes En el canal Chicos Para que no se pierdan Obviamente De todas estas novedades Que les voy a estar Trayendo próximamente Free Fire Y nada chicos Un pequeño video Cortico Espero que este video Les haya gustado Ya saben que si les gustó Apoyar con su épico Like Compartir el video Con todos sus amigos Suscribirse En el canal Si son nuevos Activando la campanita Para que no se pierdan De todas las novedades Que les voy a estar Trayendo próximamente Free Fire